Hemos recibido nosotros a los integrantes de UTA quienes nos han hecho las manifestaciones correspondientes respecto a cómo está funcionando el transporte público visto desde la óptica de quienes están a cargo de eso, que son los choferes, nos han manifestado los distintos inconvenientes que tienen ellos para la prestación de servicio. También nosotros le hemos hablado cuáles son los inconvenientes que a la vista de los vecinos nosotros estamos verificando y hemos quedado en que nosotros vamos a esperar un informe que tenemos pendiente desde el Departamento Ejecutivo Municipal respecto a las nuevas verificaciones que se estarían haciendo. Estas son rondas de diálogo que nos sirven, por cierto, no solamente a los concejales, sino también al Departamento Ejecutivo Municipal para que de esa manera veamos cómo podemos ir saneando el transporte público que tiene deficiencias. Entonces queremos ver entre todos cómo se pueden solucionar estos temas. Ellos hablaron de un control que hay que hacer, que habían quedado de acuerdo para que se hagan las unidades, pero bueno, eso ya es una cuestión técnica, es una cuestión técnica que no depende de nosotros, sino que lo hace el Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a todo lo que ellos tienen para hacerlo. Aquí no sé si se trata de echar culpas a alguno de los sectores, pero la verdad es que el funcionamiento del servicio de transporte público no le está dando la satisfacción necesaria a los usuarios, que es lo más importante.